...defendamos las tensiones y no más precariedad... Si esto no se arregla... Si esto no se apaña... Si no los escuchan... Si no hay solución... Habrá revolución... Si esto no se arregla... ¡Nadie te escucha! ¡Nadie te escucha! ¡Nadie te escucha! ¡Que viva la lucha! ¡Que viva la lucha! ¡Que viva la lucha! ¡Pan! ¡Trabajo! ¡Pan! ¡Trabajo! ¡Pan! ¡Trabajo! ¡Pan! ¡Pan! ¡Adelante compañeros! ¡Lucha es el único camino! ¡Lucha es el único camino! ¡Con las pensiones! ¡Cáminate y tremencia! ¡Que desvuelta! ¡Que desvuelta! ¡Nos tenemos la atención! ¡Pan! ¡Pan! ¡Vamos las pensiones! ¡Y no más precariedad! ¡Cáminate y amén! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vaya marido! ¡Sincer, moza! ¡Gracias!